¿Por qué se considera a la selección panameña como la mejor dentro de Centroamérica en este momento? ¿Qué la distingue y por qué se cree que es un equipo de vanguardia con un estilo de juego destacado? En este video analítico exploraremos a fondo al equipo de fútbol de Panamá, sus virtudes, sus defectos, su plantel y el enfoque de su entrenador. Desde la portería, la selección panameña destaca por su calidad y experiencia, con figuras como Jaime Manotas Mejía, exportero del Nacional de Uruguay y actualmente en Chile, y Orlando Mosquera en Venezuela. La posición de portero está bien cubierta. César Zamudio, que juega en Honduras, también ha demostrado su valía en el arco. Panamá históricamente ha sido tierra de buenos porteros y esta tradición continúa con estos talentos. Pasando a la ceja central, Panamá cuenta con una abundancia de defensas de calidad. Jugadores como Andrés Andrade, Fidel Escobar, José Córdoba, Harold Kuminis y Eduardo Anderson. Con la mayoría de ellos jugando en el extranjero, aseguran la solidez en la parte trasera. Esta riqueza de posiciones proporciona seguridad a la defensa de Panamá y la capacidad de encontrar reemplazos cuando sea necesario. En los laterales derechos, Michael Murillo se destaca como uno de los mejores en Centroamérica, y posiblemente de toda CONCACAF, su calidad y desempeño en el campo lo respaldan. César Blackman es un reemplazo adecuado en caso de necesidad. Sin embargo, en el lateral izquierdo, Panamá enfrenta un desafío, ya que nos viene un suplente definido para Eric Davis, uno de los mejores laterales izquierdos de Centroamérica. Esta laguna en el plantel es un punto a mejorar. En el medio campo, Panamá cuenta con un variado grupo de jugadores. Alberto El Coco Carrasquilla y Cristian Martínez aportan calidad y versatilidad, mientras que jugadores como Aníbal Godoy y José Luis Rodríguez y Armando Cooper brindan opciones más físicas. La mayoría de ellos juegan en el extranjero, lo que es un testimonio de su caridad. Los volantes ofensivos son otra fortaleza de Panamá, con jugadores como Ismael Díaz, Ángel Orelien y Alberto Quintero, que juegan en diferentes ligas internacionales. La versatilidad de estos jugadores permite a Panamá adaptarse a diferentes estilos de juego. Ahora bien, en lo que respecta a la delantera, se destaca la figura de Cecilio Waterman, un delantero clásico que posee una capacidad goleadora notable. Su presencia imponente en el área y su habilidad para marcar goles lo convierten en un activo valioso para el equipo panameño. Además de Waterman, jugadores como José Fajardo y Abdiel Arroyo también pueden aportar al ataque, brindando una variedad de opciones ofensivas al entrenador. El plantel de la selección panameña se caracteriza por su calidad y profundidad en cada posición, lo que la convierte en una de las selecciones más competitivas de Centroamérica. La presencia de jugadores experimentados en el extranjero y la posibilidad de contar con suplentes de calidad en caso de lesiones o emergencias fortalece la estructura del equipo. Sin embargo, no se puede ignorar el papel fundamental del entrenador en el desempeño de la selección. En este caso, Tomás Cristian ha asumido el desafío de revolucionar el fútbol panameño. Su enfoque en alinear el estilo de juego del equipo con los estándares internacionales es una señal de cambio y evoluciona en el fútbol de la región. Es crucial destacar que en Centroamérica a menudo se ha adoptado un enfoque rústico y poco sofisticado en el fútbol. La tendencia a depender en exceso de pelotazos y estrategias defensivas ha sido una constante durante décadas. La llegada de entrenadores extranjeros que intentan cambiar estas costumbres ha sido un proceso complicado. La resistencia al cambio se manifiesta en la falta de apoyo por parte de algunos aficionados que solo valoran los resultados positivos. A menudo estos aficionados se desilusionan ante la primera derrota, sin tener en cuenta el proceso de cambio y mejora de que el equipo está experimentando. Es esencial que la afición panameña respalde a Cristian y entienda que los resultados positivos se basan en un cambio sostenible y una evolución continua. El camino hacia el éxito en el fútbol internacional no implica solo ganar partidos. Requiere que el equipo se adapte y juegue de acuerdo con los estándares globales del juego. Eso es lo que Cristian está tratando de lograr. Construir una base sólida que permita a Panamá competir en el escenario mundial. Aún no lo es todo. Todavía quedan muchos detalles por descubrir sobre la selección de Panamá. Asegúrate de comentarnos tus opiniones al respecto. Suscríbete, dar like al video y activar las notificaciones para disfrutar de todo nuestro contenido. Sigamos. Este equipo de Panamá ha demostrado su valía al clasificar para el mundial en ocasiones anteriores. Aunque no logró avanzar en el torneo anterior debido a la falta de experiencia en enfrentamientos críticos, este equipo tiene el potencial para competir en el escenario internacional. El desafío es aprender de esas experiencias pasadas y aprovecharlas para el futuro. Es importante mantener una perspectiva a largo plazo y apoyar a la selección panameña en su proceso de evolución. Panamá tiene los ingredientes necesarios para convertirse en una de las selecciones más destacadas de su historia. La calidad y profundidad del plantel, junto con el enfoque de su entrenador, crean una base sólida para el éxito. Por otro lado, en el ámbito internacional se han visto ejemplos de selecciones que han logrado un impacto significativo a través de la evolución y la coherencia en su estilo de juego. Equipos como Bélgica, Croacia y Portugal son ejemplos de selecciones que, a lo largo de los años, han trabajado en su desarrollo y han cosechado éxitos notables. El proceso de evolución no se trata solo de adaptarse a las tendencias actuales, sino también de cultivar una identidad futbolística que defina a la selección. Panamá está en el camino correcto al enfocarse en un fútbol más sofisticado y técnico que les permita competir al más alto nivel. El papel de los aficionados panameños es esencial en este viaje. El apoyo constante, incluso en momentos difíciles, puede ser un factor motivador para el equipo. Los jugadores deben sentir que tienen el respaldo de su nación en cada partido y cada torneo. La pasión de los seguidores panameños es un activo invaluable y puede marcar la diferencia en el desempeño del equipo. En este contexto, el próximo mundial representa una oportunidad importante para Panamá. Un buen desempeño en la fase de clasificación será esencial para asegurar su lugar en el torneo. Además, el proceso de preparación para un mundial no solo se trata de ganar partidos, sino también de enfrentar a equipos de alto calibre en partidos amistosos y competencias regionales. Estas experiencias son cruciales para fortalecer la selección y prepararla para los desafíos que vendrán en el escenario mundial. Panamá tiene ante sí una emocionante oportunidad de elevar su estatus en el fútbol internacional. La combinación de una base sólida de jugadores talentosos, un enfoque en la evolución del juego y el apoyo apasionado de sus seguidores crea un ambiente propicio para el éxito. El camino hacia el éxito no es lineal y está lleno de desafíos, pero Panamá está en una posición ventajosa para enfrentar esos desafíos. La evolución del fútbol panameño es un proceso continuo que requerirá paciencia y compromiso, pero los resultados positivos son alcanzables. En los próximos años, el mundo verá si Panamá puede convertirse en una verdadera potencia futbolística en la región y más allá. El viaje apenas comienza, y lo emocionante es que todos los amantes del fútbol tienen la oportunidad de ser parte de esta emocionante transformación. La selección de Panamá está lista para asumir el desafío y demostrar su valía en el escenario internacional. La pasión y el compromiso son las claves para el éxito, y con el respaldo de sus seguidores, no hay límites para lo que este equipo puede lograr. En definitiva, la selección panameña cuenta con la calidad y la profundidad necesarias para competir en el escenario mundial y seguir evolucionando en el mundo del fútbol. El proceso de cambio y mejor en el juego es un camino que puede llevarlos a alcanzar logros notables y forjar un legado duradero. Los aficionados panameños deben abrazar este viaje y ser parte integral de la transformación del fútbol en su país. El futuro se ve prometedor y emocionante para Panamá y su selección nacional. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que hayas disfrutado todos estos detalles sobre la selección de Panamá, próximo al Mundial 2026. Si te ha gustado el video, déjanoslo saber en los comentarios con todas tus opiniones sobre este tema. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y compartir nuestro contenido con otros amantes del fútbol panameño y mundial. Hasta el próximo video.